No se ve de aquí para el 4 En estos momentos se está llevando un fuerte enfrentamiento a balazos en el sector del Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa En estos momentos varios elementos del ejército mexicano y de la policía municipal están trasladándose a este lugar Hay una fuerte balacera en el sector del Avenida Universitarios Ahí está la balacera Un fuerte enfrentamiento en estos momentos Desconocemos cuantos muertos hay Hay una fuerte balacera en estos momentos Hay una fuerte balacera en estos momentos Un fuerte balacera en el sector del Tres Ríos de Culiacán Hay una fuerte balacera en estos momentos Un fuerte balacera en algunos momentos Gracias por ver el video.